Si señor, no me digas mentiritas que yo se bien la verdad Si miras mi cintura estrecha Yo soy tu sombra Soy, soy, soy tu sombra Soy, 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 soy tu sombra Carolina Toca Rico, papá Sopo Muévelo Baila, baila Mix Tecno Merengue DJ Víctor Miquel Solo escucha y déjate llevar Ves, como llegué a quererte, aunque no podía verte Tú, siempre de mí dudando, yo, tu corazón buscando Soy, soy, soy tu sombra, soy, soy, soy tu aliento Soy, ay, ay, tu aluna, soy, soy, soy el viento Yo soy, tu sombra Eh, 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 eh Sé que aunque me des el cielo, sin tu amor no habrá consuelo Ven y dime en el oído, que mi amor no está perdido Soy, soy, soy tu sombra, soy, soy, soy tu aliento Soy, ay, ay, tu aluna, soy, soy, soy el viento Si miras mi cintura estrecha, mi boca y mis extremidades Verás que estoy muy bien, bien hecha, con todas las facilidades A tu medida, ja, 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 a tu medida es mi amor A tu medida, ja, 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 a tu medida mi corazón Papito, papito, mi gusto Papito, mi gusto Papito, mi gusto Sí Estoy como tú quieres O no A tu medida Si quieres un amor sincero Que nunca, ya nunca deje en ti una herida No olvides que yo estoy primero Y soy para toda la vida A tu medida, ja, 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 a tu medida es mi amor A tu medida, ja, 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 a tu medida mi corazón Ya tú ves ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Caí en tu red ¿Qué pasó? 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 Mejor no digas nada Ten la boca callada Promesas y palabras me tienen mareada Tus besos muy de noche Tu dor de madrugada Que solo me dejaron un sabor a nada Si tú supieras que en mi mente y mis pensamientos Había un lugar tan solo a darte mis sentimientos También hay un pasado amargo en mi experiencia Momentos que marcaron mi alma y mi existencia Lamento a darte conocido, hallar en ti un amor fingido Los hechos niegan tus palabras que ofuscan a mi corazón Mira mi amor, yo te quiero, te adoro, tú eres mi vida, mi tesoro Mejor no digas nada, en la boca callada Promesas y palabras me tienen mareada Tus besos muy de noche, tu amor de madrugada Tan solo me dejaron un sabor a nada Mejor no digas nada, en la boca callada Promesas y palabras me tienen mareada Tus besos muy de noche, tu amor de madrugada Tan solo me dejaron un sabor a nada Música Si quieres mi amor, mi amor sincero Tendrás que jurar tu amor primero Si quieres mi amor, mi amor primero Tendrás que jurar tu amor sincero Yo ya me cansé de andar llorando Porque alguien me amó solo jugando Yo ya me cansé de andar jugando Jugando el amor, después llorando Y no me importa perderte, tal vez perderte es mejor Que andar tentando a la suerte por un capricho de amor Y no me importa perderte, tal vez perderte es mejor Que andar tentando a la suerte por un capricho de amor Yo quiero sentir profundamente Tu amor de verdad en cuerpo y mente Yo quiero sentir en cuerpo y mente Tu amor de verdad profundamente Más tengo el temor de ilusionarme Más tengo el temor de ilusionarme Y que llegues tú a traicionarme Más tengo el temor de traicionarme Más tengo el temor de traicionarme Porque llegues tú a ilusionarme No me importa perderte, tal vez perderte es mejor Que andar tentando a la suerte por un capricho de amor No me importa perderte, tal vez perderte es mejor Que andar tentando a la suerte por un capricho de amor ¡Jay! 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 ¡Huy! ¡Safor! Ven, ven, ven a darme amor amor Ven, pa' ilusionarme Ven, ven, ven a darme amor amor Ven, pa' consolarme Ven, amorecita Ven, ven, ven a darme amor amor Ven, pa' ilusionarme Ven, ven, ven a darme amor amor Ven, pa' consolarme ¡Hey! ¡Haztme sentir! ¡Ja! Ven, ven, ven a darme amor 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 Gracias.